Buenas noches, muchas gracias. Bueno, estamos contentos porque pudimos quedar entre los primeros, que era el primer objetivo, y bueno, y ganar, que es importante para el equipo, y hacer un gol de vuelta, ¿no? Segundo partido consecutivo que pueda apoyar con un golcito al equipo. ¿Cómo se siente eso de estar bajo los tres palos, pero también convertir en el arco contrario? Bien, 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 por suerte bien. Feliz, feliz, contento. Además decías, segundo partido consecutivo convirtiendo, por lo que es algo que ya es común. Sí, 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 por suerte se dio de vuelta, se dio de vuelta y está bueno ayudar al equipo con un golcito. Cuatro jugados, cuatro ganados que tiene Neptunia, que por ahora solo conoce... Y esperemos que siga así, esperemos que siga así. Paso a paso, concentrado cada partido, pero esperemos seguir con esta racha. Decías vos, cumplir el primer objetivo de meterse entre los primeros tres, queda una fecha para terminar ahora la fase de grupo, y después ya va a terminar el final. Sí, claro, obvio, obvio. Obviamente el partido que cuenta hay que tomarlo como cualquiera de todos, y después, bueno, enfrontar lo que viene. ¿Ves al equipo como para pelear el campeonato? Sí, yo creo que sí. Si estamos metidos, como cada uno sabe, ellos tienen un buen pie todos, y yo creo que sí. Michael, felicitaciones por tu partido, por la victoria, fuiste elegido al jugador grido del encuentro, te vas a llevar dos litros de grado, gentileza de grido, los podés retirar en el local de Atlántica o en el de Salinas. Muchas gracias a ustedes por esto. Gracias.